Crash, Crash, Crash. ¿Por qué siempre me molestas la paciencia? Oh, mira. Yo también tengo una máscara que me ayuda. Pronto comprobaremos cuál de las dos es más fuerte. Crash, Crash, Crash. ¿Por qué siempre me molestas la paciencia? Oh, mira. Yo también tengo una máscara que me ayuda. Pronto comprobaremos cuál de las dos es más fuerte.